Música 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 ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Escuta! ¡Sí, señor! En mi corazon todos el tiempo espera entendon El tanto no puy Sé que sería mi amor si te quiero Amor mío, en el premio contigo amor Y que en mis manos me jodan tu piel Y me amorecen todos los de bien Si no sientes, que en la tica ni nada más amor Porque eres tú la que siempre soñé La mitad de la niña de todo mi ser La mitad de la niña de todo mi ser